Hoy es domingo, día del padre, juega la albirroja contra Nicaragua y nos vamos con los muchachos al estadio. ¡Vamos! ¡Vamos! Llegamos y los jugadores ya estaban calentando. Le pueden ver a La Joya, entre otros. Acá le pueden ver a Matías Rojas firmando el botín de un nene, un crack Mati. Esperábamos que empiece el partido y regalaron banderas, pero sin el escudo de Paraguay. y como en todos los partidos de la roja no podía faltar la ola empezó el partido y por la gracia de todos este crack era titular brian ojea y qué pelota y eso qué hacer criminal paraguay metió en gol a los 28 el primer tiempo pero se anuló por mano y al minuto 32 villasanti hizo una jugada increíble así como escuchaste villasanti hizo una jugada increíble que avalos no pudo convertir en gol al minuto 37 nos hablamos por poco lo único que nos salvó fue la mala definición del 9 de nicaragua y estuvimos a nada que nos hagan un gol y así no íbamos al entretiempo muy malas sensaciones y la mitad del estadio ya estaba así respetan los colores respeten a linsada los hijos de puta no caminen la cancha volvió el partido de increíblemente el mejor jugador de la selección era villasanti algo que pensé que nunca iba a decir pero estaba jugando increíblemente bien después ingresó el distinto nuestra salvación para las eliminatorias y mi jugador favorito de esta selección el cacu romero a continuación van a ser testigos de la magia del cacu romero y miren lo que pasó después un golazo de miga almirón para el 1 a 0 y festejaba al defensores del chaco después del ingreso del cacu y el gol se le veía un paraguay distinto que salió a buscar el segundo gol excelente enciso generando la falta pero miren por favor lo que pasó después paraguay pasaba a ganar 2 a 0 con un gol de balbuena y esa locura asistencia del cacu tienen que apreciar una vez más lo que fue este centro en serio increíble el verdadero que pelota cacu después de eso paraguay salió con todo a buscar un gol más terminó el partido paraguay le supo ganar 2 a 0 a nicaragua muy lindo partido pero hay muchas cosas que mejorar para las eliminatorias mientras los jugadores se retiran muchas personas trataron de ingresar al campo de juego y fue todo un show ver como los jugadores la atajaban y 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 así nos retiramos del defensor del chaco saliendo del estadio me compré esta bufanda la típica bufanda de cancha muy buena de paraguay espero que les haya gustado este blog nos vemos